el día de hoy, el presidente confirma que Andy, como se le conoce a Andrés López Beltrán, sí va a participar, no dice que va a participar en la interna, lo que dice es que sí va a asumir una posición dentro de Morena, lo cual implica que no va a ser, no va acá la Secretaría General. No, él lo descartó mismo, el propio presidente dijo, no, no va a ser a otra posición, ¿a cuál? Puede ser la tercera en la jerarquía, primero la presidencia, que por supuesto va Luis Alcalde, en segundo lo haga la Secretaría General, y en tercer lugar la Secretaría de Organización, que son las actividades en las que quienes lo conocen dicen que se ha desempeñado de una manera discreta. Claro, esto que el presidente confirmó hoy por la mañana, padrones, o sea, organizaciones, desde la revisión de los padrones, trabajar con la estructura localmente, visitar, ir, ver, pues sí me suena muy a ellos, pues, ¿no? Ese es el presidente López Obrador. Sí, ahora los hijos han trabajado hasta donde yo sé, yo no conozco a ninguno de ellos, los conozco desde que estaban pequeños en Tabasco, y después los he visto un par de ocasiones, pero realmente no sé, la única ocasión en la que públicamente apareció en labores de dirigente Andrés López Beltrán, fue cuando a su papá le dio un infarto, justamente en plena discusión de la reforma energética de Peña, pero quienes lo conocen dicen que tiene habilidades en la organización. Ahora, se ha generado una polémica, sobre todo los priistas, y los que tienen la mentalidad priista dicen, es que es el orgullo del nepotismo del presidente López Obrador, vean, y no, hay que diferenciar las cosas, López Obrador ya se va, y su hijo asume una participación política a la que no solamente tiene derecho, sino que lo hace después de que su padre ya no está. Seis años después. Sí. Se esperó, hizo disciplina seis años, y va. Sí. ¿Por qué no se lo merece? Bueno, tiene todo el derecho. Ahora, hay quien dice también, por otra parte, es que es el maximato de López. Primero, Claudia Sheinbaum. Después, Andrés López Beltrán. Y yo diría, mira, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. como si ordenándole al pueblo, ya van a ser al Andrés López Beltrán candidato presidencial, o presidente de México. No. Yo creo que el muchacho va a tener que acreditar su capacidad ya de una manera abierta, no en los tiempos de su padre. No somos un país monárquico, por más que Enrique Krause quiera empeñarse en eso. Y tampoco hay descendencias automáticas, Alejandro. Las tentativas hereditarias en México han terminado muy mal. Sí. Vicente Fox quiso dejar a su mujer, Marta Sagún, en la presidencia. Mal. Hasta desaforó a López Obrador. El mismo Calderón. Felipe Calderón quiso dejar a Margarita Zavala, aunque fracasó. Hay un caso en el viejo PRD, en Tlaxcala. Alfonso Sánchez Anaya, gobernador saliente de Tlaxcala, quiso dejar a su esposa como gobernadora y la gente allá le dijo no. Y Graco intentaba impulsar a su esposa como gobernadora. También. Y fracasó. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas tentativas... Solo funcionan en el Poder Judicial. Eso solamente funciona. En el Poder Judicial. Correcto. Pues sí. Donde nadie los voltea a ver, donde el dinero está disponible, donde gastan como quieren, ahí los vigila. Es claro. Que Andrés López Beltrán se meta a Morena. No se hereda. No, no. No se hereda. El conocimiento. No, ni el carisma. Ni el carisma. Ni el trabajo. No, 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 no. Se construye. Eso sí se puede dar en el Poder Judicial. Ah, no, no. El Poder Judicial. Hasta Norma Piña lo reconoce. Sí. Hemos hecho un esfuerzo de disminuir de la mitad de todos los jueces con parientes... Desvergonzados. 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 Bueno, nos despedimos con el video del presidente López Obrador porque también habla de sus otros dos hijos. ¿Van o no van? ¿Van a ir? Bueno, aquí lo explica en este... Étreme. Lo quieren vender chocolates. Pues está mejor. Yo sí lo haría, si tuviera la opción. Bueno, Gonzalo. Vámonos. Sí. Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado. Si fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido. Me han ayudado mucho en eso y también voluntariamente me ayudan pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes. Pero uno tiene que ser consecuente. si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral y cualquiera me faltaría el respeto. Me faltan al respeto, pero porque están enojados, sin razón. Entonces, hemos cuidado mucho eso. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la secretaria general o la presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo, sea no impuesto. Y yo no tengo nada que ver con eso, porque además yo ya me retiro. Sí quiero cumplirles el compromiso de que ya una vez que yo me jubilé, pues son libres, porque pues imagínense si en la casa siempre escucharon desde niño la palabra justicia, democracia, y la política siempre. Una vez Andrés llegó a un circo a Tabasco, estaba pequeñito, y me pidió que lo llevara al circo y tenía yo una asamblea, no una, varias, en comunidades en la tarde. Y le dije que no, que tenía yo compromiso. Y entonces se enojó mucho, se puso a llorar y se fue al cuarto y se encerró. Y ya cuando me iba yo a las asambleas fui y le toqué la puerta. Eso, así son los hijos. Y yo ya me voy, ábreme, y ya me abrió. Le dije ya, ya, hijito, ya, mi amor, ya, dame un besito. Y me dijo que te lo dé la política, pero le puso otra cosa. Entonces, no han podido participar por eso, pero tenemos el compromiso de que terminando ya pueden, igual Jesús cuando termine de estudiar y quiere participar, pues que lo haga, son libres. Yo ya voy a estar jubilado. Gracias.